Muy buenos días, hoy nos encontramos desde la comunidad de Paso Hondo Welcome back everybody to the Paso Hondo Community, Dominica Republic Disfruten de este contenido, comenten, compartan Gracias por el apoyo Ha crecido esta comunidad Gracias por ver el video 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 It's a beautiful day today Gracias por ver el video Aquí tenemos lo que es parte de la ciudad modelo Aquí tenemos lo que es parte de la ciudad modelo Todas esas bellas Gracias por ver el video 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 Hoy va a ser Hoy va a ser otro día lluvioso Miren las nubes como están Aquí tenemos lo que es parte de la ciudad modelo Aquí tenemos lo que es la primaria Gracias por ver el video Y su comunidad Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video